Si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas. Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos están, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así, y te has quedado sola. Porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Fui parte de ti, y no te olvide nunca. Recuerdas quizás, aquel beso apurado, que te dejé al partir, y en ti quedó marcado. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola, la vida es así. Y hoy lloras por mí, y te has quedado sola. Es una historia que prefiero callar. Más no soporto, y la tengo que contar. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón. Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor. Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás. El desengaño, la hará sufrir, pero se resignará. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces no mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero, pronto le diré. Es una pena que no la pueda amar, es una pena que la tenga que olvidar. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces no mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero, pronto le diré. La, 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 la... Ya no soy el que tú amas, pero soy... La, 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 la... El que llora cada hora al recordar. Cuando juntos nos miramos sin hablar, caminando por el viejo boulevard. La, 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 la... Ya no soy el que tú amas, pero hoy, otros labios ya te dan felicidad. Más en mí siempre serás la eternidad, por las calles de aquel viejo boulevard. Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así. Y te alejas, y me dejas, chiquilina, sin tu amor. Ya no soy el que peleabas por jugar, y celabas tiernamente sin cesar. Con tu idioma tan distinto al decir, caminemos por el viejo boulevard. Ya no soy el que tú amas, pero hoy, otros brazos ya te dan intimidad. Más en mí siempre serás la eternidad, por las calles de aquel viejo boulevard. Chiquilina, oh, chiquilina, oh, el destino es así. Y te alejas, y me dejas, chiquilina, sin tu amor. La, 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 la Fue tan solo fantasía Lo que el mundo me brindó Cuando más te sentí mía El destino te alejó Y mil voces por la calle Hoy me gritan que no estás Y soy solo un mamarracho Que olvidaste sin piedad Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca será Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas El amor ya debe llegar Tengo el corazón distinto Hoy me falta juventud Que en mis noches de recuerdos Aparece siempre tú Y al mirarme en el espejo Yo descubro la verdad Soy tan solo un mamarracho Que te quiere más y más Que te quiere más y más Mamarracho, mamarracho Vendedor de soledad Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca será Y el amor nunca será Mamarracho, mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día a tus puertas Pero algún día a tus puertas Siempre entregas tu cariño Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca será Voy buscando mi destino No me importa ni la gente Ma' yo sigo mi camino Con el saco sobre el hombro Y mil sueños en mi mente De la vida no me asombro Sin luchar en lo corriente Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina La encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos bares Son testigos de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así, mojada como estás Me gustan mucho más, más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos La gran ciudad vuelve a caminar La gran ciudad vuelve a caminar Las flores dan al mundo su color Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ven, que te quiero mostrar Ven, que te quiero mostrar Las aves al trinar Cantándole al amor ¿Ves aquel azul sin fin? Que nos anuncia ya La lluvia terminó Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que ya la lluvia terminó Veremos que ya hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente? Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno El sereno Y la lluvia caerá Sentado frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Y todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo felices Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul De Puerto amor Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no te vayas de mí Puerto amor Puerto amor Puerto amor Puerto amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul Del puerto amor La, 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 la La, la, la La, la, la La, la La, 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 la. Van cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves subiendo la cega. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Si no la beso el viento la sejará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor pagas con dolor. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!